Vamos a relajarnos un poquito haciendo el Misión Imposible. Indicadme si ya tenéis agujetas del intento de ayer. Intentad poneros completamente horizontal, abriros en estrella, abriros en estrella y vamos a hacer una cosa bonita para el vídeo. Ábrete, ponte más horizontal todavía, te están cogiendo los pies, y ponte más en estrella. Miraros en el espejo para daros cuenta, ¿vale? Vale, Laura, Laura, Laura está un poquito, está un poquito más doblada. A ver, os ponéis en cadena, os ponéis en cadena. ¡Somos un gusano, un ente! A ver, a ver, pon cara de felicidad, pon cara de felicidad. Pon cara de felicidad. Mira aquí, mira aquí, mira aquí al vídeo. Mira aquí al vídeo. Mira que literal. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!